¡Suscríbete! ¡Estupendo! Estoy perdiendo a la paciente. Supongo que le gustan los listillos. Inyéctame algo de empolloréz, ya. Bueno, creo que leí un artículo muy interesante sobre gastronomía molecular el otro día. ¡Y gastronomía molecular! ¿En serio? ¡Me encanta la comida gastro! ¡Claro! Porque, ¿cómo hacen que las zanahorias babies sean tan pequeñas? No significa eso. En absoluto. ¡Es cal! Economía keynesiana ¿Qué? ¿Qué? ¿Y algo sobre economía? Acción fantasmal a distancia ¿Facción fantástica de vigilancia? Dialéctica hegeliana Pingaléctica julectia ¡No te sueltes tanto para impresionar! ¡Ah! ¡Esto está que arde! Todo eso que te he dicho no era verdad. ¿Sabes lo que sí me gusta? Hacer esto. A mí también. ¡Pudding! Verás, esto sí que es gastronomía molecular. Tampoco significa eso. ¿Mañana a la misma hora? ¡Esto está que arde! Ronald, cálmate un poco.